Bueno, ahí tenemos las naves del cortijo de Lobato. Estamos llegando ahora a Lobato. Aquí también hemos pescado mucho y cazado en la isla que había aquí debajo. Estamos pasando por el molino, el final del molino donde se acaba el charco del infierno. No nos hemos traído el libro de los molinos, pero bueno. Nosotros le llamamos el molino de la isla, porque había aquí en San Isla. El molino de la isla del portugués le llamamos. El camino venía, no sé, tampoco, no sé. Esto todo ha desaparecido. Aquí en esta zona debía de estar el molino. Más o menos por aquí. He hecho una foto con el capricho y la cultura mexicana. Vamos a ponerlo para que se vea luego. Ah, una foto también. Bueno, ahí tenemos las naves del cortijo de Lobato. Estamos llegando ahora a Lobato. Aquí también hemos pescado mucho y cazado en la isla que había aquí debajo. Estamos pasando por el molino, el final del molino donde se acaba el charco del infierno. No sé si no sabemos cómo se llamaba. No nos hemos traído el libro de los molinos, pero bueno. Nosotros le llamamos el molino de la isla, porque había aquí una isla. La isla del portugués, molino de la isla del portugués le llamaba. El camino venía, pero no sé, era poco, no sé. Ah, esto todo ha desaparecido. Aquí así en esta zona debía de estar molino. Más o menos por aquí. He hecho una foto con el capricho y la cultura mexicana. La vamos a poner para que se vea luego. Haz una foto también. Vamos a poner para que se vea luego. ¡Hasta la misma! ¡Gracias por ver el video!